Hola mis queridos amigos, hoy os voy a enseñar como se puede utilizar masajeador Inari para masaje terapéutico, osteopatia, quiropráctica y etc. ¿Cómo se puede preparar el cuerpo y los músculos de vuestro paciente antes de empezar estiramientos o manipulaciones articulares? Espero que os haya gustado mi explicación y espero que habéis podido ver todo el provecho que podéis sacar teniendo estos masajeadores en vuestro despacho. Es una maravilla de ayudante, es una maravilla para cliente también, porque el masaje es mucho más profundo y la gente lo siente mucho mejor y tiene muchos mejores resultados. Para pedir este masajeador podéis contactar conmigo directamente por whatsapp o por teléfono. Hago envíos por toda España. Y ahora os voy a explicar como utilizar Inari. Siempre empezamos por Inari del diámetro mas corto, porque este es mas suave. El que tiene diámetro mas finito es mas duro. Y también podéis variar, por ejemplo, si es una mujer, entonces hacer el masaje con Inari con diámetro más gordo. Y si es un hombre, corpulento, entonces se puede utilizar el Inari más finito. La primera manipulación sería para preparar cuerpo para un masaje más profundo. Como lo hacemos, entonces con movimientos muy suaves, así, vamos a repasar todo el cuerpo. En este momento yo no aplico fuerza, solamente estoy pasando sobre los músculos. Solo trabajando un rachito con Inari, ya podéis ver que aparece epidemia. La piel se pone más roja. Eso significa que la circulación sanguínea mejora en esta zona donde pasamos Inari. De esta manera, pasamos todo el cuerpo. Después de esta manipulación, vamos a utilizar manipulación un poquito más fuerte, más profunda. Entonces, en este caso, tenemos que coger Inari así con dos manos y aplicar un poquito de fuerza. Si queremos, podemos trabajar con partes de músculos o si queremos, podemos trabajar con todo el músculo entero. Tenéis que evitar los huesos, porque si pasáis con Inari sobre el hueso, esto es muy, muy desagradable. Cuando le cogeis truco, ya vais a ver cómo se puede trabajar diferentes partes del cuerpo. Y luego podemos hacer aún más profundamente. Cuando ya hemos trabajado con este Inari de diámetro más corto, podemos pasar a otro, que es más estrecho. Y hacemos los mismos pasos. ¿Qué tal? ¿Se siente la diferencia? ¿A mí? Sí. ¿Se siente? Es que esté más... Más duro, ¿verdad? Sí. De esta manera, le pasamos todo el cuerpo. De esta manera, también podemos repasar los trapecios. Podemos repasar hasta el cuello. También podemos hacer masaje más profundo en los extensores de espalda, haciendo masaje transversal. De esta manera, podemos hacer masaje de glúteos. Y lo mismo hacemos con las piernas. Primero, hacemos repasos, mejorando la circulación. Y luego hacemos masaje más y más profundo. Si te parece demasiado fuerte, me avisas. Sí, y empiezo un poco más profundo. Más profundo, vale. Si al cliente le parece muy fuerte, entonces cambio el Inari a otro. Otro es más suave. ¿Qué tal ahora? Mejor. ¿Y qué tal la fuerza? Bien. Bien, bien. Vale. Aquí, ¿qué tal? Bien. Bien. De esta manera, preparamos todo el cuerpo para manipulaciones. Desde delante, hacemos lo mismo, primero mejoramos la circulación. Y luego podemos hacer masaje más profundo. ¿Fuerte? Sí. Como podéis ver, el cliente dice que es fuerte y yo prácticamente no aprieto nada. Así podéis entender cómo os mejora, os facilita el trabajo Inari. Porque no tienes que apretar mucho, pero es bastante profundo y ayuda muchísimo a preparar los músculos para manipulaciones siguientes. Podemos trabajar también de esta manera la pierna de arriba. Para nosotros mismos buscar las posiciones que nos parecen mejor, los aductores se masajean de esta posición. Para masajear remeros, sentamos sobre la pierna y hacemos el ejercicio del masaje. Para masajear el brazo, ponemos el brazo de cliente en esta posición y hacemos lo mismo con el prínceps. Y luego, pasamos a los movimientos mas profundos. Más, más flojo, vale, tío. Así está bien, ¿sí? Muy bien. Muy bien. De esta manera, podemos hacer lo mismo con el prínceps. De esta manera, podemos masajear el bíceps. La cita se pone rojo. Se ve que la circulación ya mejora. Sí, ya está bien. La parte del brazo de arriba, podemos masajear de esta manera. ¿Está bien, así? Para masajear trapecios, mejor poner el cliente en la posición sentada y hacer repaso también con denari. Bien. 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 Sí. Bien. También se puede hacer masaje de pies, masaje de fase a plantar con denari. ¿Mucho? ¿Mucho? Muy fuerte, vale. A flojo. Y un poquito más flojo, ¿sí? ¿Cómo? Y un poquito más flojo, ¿sí? ¿Cómo? Sí. 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 ¿Vale? hasta el próximo vídeo